Damos la bienvenida al economista Mauricio Pozo. Él fue ministro de Economía en los gobiernos de Luce Gutiérrez y Lenín Moreno y es un destacado analista económico en el país. Economista Pozo, vamos a empezar por un tema muy concreto, es inminente una reorganización, por lo menos parcial, del gabinete del presidente Guillermo Lazo. Quisiéramos preguntarle a usted, ¿cómo concibe el perfil del nuevo ministro de Economía? ¿Qué tipo de persona, de profesional debería seleccionar el presidente Lazo? Gracias por la entrevista, a la orden siempre. Tal vez empezar indicando que la lectura que yo le voy a dar es una lectura de mi experiencia personal, pero obviamente al final del día el que decide es el presidente qué persona es la que cree calza mejor en esa función, pero creo que por la experiencia acumulada, habiendo observado ya tantos años de esa función, en primer lugar tiene que ser una persona que conoce temas económicos, no puede ser obviamente un neófito en la materia, tiene que manejar bien el tema macroeconómico, pero creo que hay otros elementos que ayudarían a un mejor desempeño de la función. Uno de ellos es que esta persona tenga una capacidad de negociación con sectores y con grupos. El trabajo del ministerio no es solamente un tema técnicamente aislado de otros asuntos, por decirle, hay que negociar con grupos de la Asamblea Nacional, aprobación de reformas, hay que mantener cercanía con gremios productivos, hay que tener apertura también con los medios de comunicación, yo creo que hay que, de alguna manera, ir en esa línea. Segundo, la economía es dinámica, la economía no es estática, va cambiando de formas a lo largo del tiempo, y en ese sentido el ministro tiene que tener un poquito de olfato para saber cuándo abre la mano y cuándo cierra la mano. No puede tener muy cerrada la mano todo el tiempo porque pueden producirse problemas. ¿A qué me refiero? Falta de recursos en algún sector. Y después de eso conspira contra el propio manejo económico. Nadie entiende por qué hay reservas internacionales de 8 mil millones y no hay insumos médicos en los hospitales. Eso es difícil explicar y es difícil aceptar y entender. El hecho de que se le reclamó a Guillermo Lazo por la falta de atención a las necesidades sociales. Perdón. Sí, le decía que el hecho de que se le reclamó a Guillermo Lazo por la falta de atención a las necesidades sociales, tema que, de alguna manera, salió a flote, fue una especie de eje transversal en las protestas de junio, deberían incidir en el perfil que se debería buscar para el nuevo ministro. Yo creo que tiene que ser una persona que tenga claramente un norte. Tiene que saber a dónde va. No puede experimentar. Tiene que tener claro esa ruta. Debe tener, sin duda, el respaldo del presidente de la República para ese cargo. Es fundamental ese requisito. Pero también tiene que tener lo que le estaba diciendo. Esa posibilidad de poder, de alguna manera, monitorear cercanamente cómo está la situación para ir apretando o abriendo la mano cuando corresponda, para que no se produzcan estos temas. Fíjese que hay un problema estructural en el sector público nuestro, del país, que es que tiene mucho requisito, mucho procedimiento, tiene mucha burocracia, para ponerlo en sencillo, y eso hace que a veces usted entrega los recursos y no se usan o se usan a destiempo y hasta tanto ocurren una cantidad de reclamos y problemas. Entonces, hay que lidiar, pongámoslo así, con ese tipo de cosas y no esperar que se acumulen, porque cuando se acumulan vienen los problemas que estamos conversando. Entonces, creo que todos esos elementos son parte de lo que debía reunir el perfil del nuevo ministro. Se habla mucho y se ha hablado mucho de las pérdidas de Ecuador en el paro, de los costos que ha tenido el paro, pero quisiera preguntarle a usted, ¿algún saldo positivo deja esto? Yo me quedé con un mal sabor, para ser franco, para no ser tan radical, tal vez con un agridulce después de lo que ocurrió. Fueron 18 días. Creo que es un costo, uno que se puede cuantificar, como de hecho algo se lo ha realizado, en lo que es el costo para las finanzas públicas, para el presupuesto y el costo del sector privado. Pero hay un costo que no está cuantificado, que es el lucro cesante y lo que nos representa, por ejemplo, como imagen internacional. Esto lo que hace es postergar proyectos, postergar inversiones, impide que el riesgo país se reduzca y por lo tanto encarece el financiamiento tanto para el sector privado cuanto para el sector público. Entonces, ahí hay un costo todavía escondido que lamentablemente es muy complicado anticipar cuánto puede ser, pero lo que sí es cierto y yo lo tengo muy claro es que nos van a cobrar. Y eso se cobra a lo largo del tiempo con la falta, por ejemplo, de inversión que requiere el país y eso es muy lamentable. Por otro lado, creo que es un gobierno que queda muy debilitado. Lamentablemente, tengo preocupación cómo se va a manejar tres años más en esa situación. Me parece que va a tener que reinventarse algo, pero ¿cómo va a empujar las reformas? ¿Cómo va a empujar una reforma laboral que es fundamental para el país? La de inversiones, ya sabemos dónde quedó. El tema de la seguridad social es un problema que no puede dejar de ser atendido. ¿Cómo va a empujar eso? Creo que tiene que tender puentes a si haya pasado lo que haya pasado con sectores para hacerle más viable y evitar tanto confrontamiento con muchos sectores que yo creo que eso también le ha complicado el quehacer económico al gobierno. Entonces, todo eso falta por hacer y por lo tanto es un poco impreciso anticiparse a decir esto va a ocurrir. Lo cierto es que esto tiene que mantenerse en términos de la democracia, del régimen constitucional y no volver a caer en una situación muy riesgosa como la que acabamos de vivir. 1.141 puntos de riesgo país, ¿qué significa? Tenemos alrededor de 11 puntos porcentuales más lo que es una inversión segura, por ejemplo, en un papel del gobierno americano que exige un inversionista para venir al Ecuador. 1.100 significa 11 puntos porcentuales, más lo que le pueden reconocer un papel afuera, 4 o 5 puntos, es decir, ningún inversionista va a venir al Ecuador si no le rinde su inversión, al menos 14 o 15%. ¿Cuánto tiene Perú con Castillo y todo? Tiene 210 puntos. Nosotros tenemos 1.100. Es decir, somos poco atractivos o en otras palabras somos muy... El inversionista es muy exigente para poder invertir en el país. Ese es el significado del riesgo país que a algunos no les gusta, pero que eso es leído por los mercados externos. Esto va a tener efectos también en los tratados de libre comercio, en los acuerdos bilaterales. Sí, porque parte de los acuerdos pasa por decisiones de política económica, muchas de las cuales pueden estar en contravía con pedidos de sectores como el sector indígena. Yo creo que el sector indígena y los sectores pobres tienen que ser atendidos. Creo que sí ha habido un abandono. Creo que hay que darle la importancia sin duda que merecen, pero que eso no conspire contra el programa económico. Que sea un apoyo inmediato en dotación de atención hospitalaria, en vialidad, en caminos vecinales, en escuelas donde puedan educarse los niños, en seguridad, etcétera, pero que no querramos cambiar hacia dónde debe caminar el país porque termina siendo el remedio peor que la enfermedad. ¿Cómo mira usted la sustentabilidad, la sostenibilidad de un sector que ha sido clave en las últimas décadas para el desarrollo del país, del sector petrolero? El Ecuador tiene 50 años de producción de petróleo. Empezó el 72, estamos en el 2022. Y durante ese periodo hemos mantenido, por ejemplo, subsidiado los precios de los derivados. Si eso habría sido de beneficio para sectores pobres, indígenas, rurales, no habría pobres en este país. No ha ayudado en nada. Lo que se acaba de dar es un beneficio para los ricos y para los que contrabandean combustibles. Eso no les beneficia a los indígenas. Pero obviamente se ha convertido en un precio político. Si baja es una ganancia política o electoral. Si sube, pierdo. En ese sentido es un tema que nos ha perjudicado lo que se acaba de dar. Ahora bien, el Ecuador es un país con petróleo, donde con la tecnología yo creo que puede generarle recursos para un crecimiento importante hacia adelante. Le doy el ejemplo del año 2002, cuando se terminó la construcción del nuevo oleoducto petrolero, la OCP. Eso le dio un impulso de crecimiento al país por cerca de tres años. Y ese crecimiento le permitió una reducción acelerada de la pobreza. No digo que es porque eso bajó la pobreza, sino que eso generó liquidez, aumentó la actividad económica, crecimos al 8% en el 2004 y el resultado es que hubo menos pobres. Entonces, no podemos dejarle de lado un recurso que no quiere decir que vivamos eternamente con ello, hay que buscarle el tratamiento que corresponda y que obviamente eso vaya de la mano con el cuidado del medio ambiente que es importante en cualquier momento. ¿Cómo se afecta la minería? Dentro de las expectativas del gobierno lo tenía como una importante fuente de financiamiento. Es una fuente importante, ahora yo no me queda claro si va a haber la inversión extranjera que se requiere y en el petróleo tampoco después de lo que ha acontecido, pero era un proyecto yo le diría más a mediano plazo. Eso no creo que hubiera rendido recursos en plazos cortos, yo creo que eso iba a demandar un plazo más largo. Menos de los costos del acuerdo de paz y si es que estos estrechan los márgenes de maniobra para gobernar. Siempre hay una hay una relación de causa-efecto en estos temas. Yo creo que cualquier gobierno necesita un espacio para poder hacer las cosas y eso significa que políticamente busque cierto tipo de respaldos y aliados. No es buen consejero, creo yo, le habrá a abrir confrontación con muchos sectores porque en cualquier momento se requiere de los mundos. Eso no quiere decir que se vuelva esclavo de uno a otro lado pero sí mantener una línea pero con la capacidad de poder abrir puentes y poder seguir. Y en ese sentido yo sí tengo una preocupación porque con lo que ha ocurrido me parece que los márgenes de maniobra se han reducido y la capacidad de poder seguir adelante también se reduce. Con un gobierno débil ¿qué le queda? ¿Qué opciones tendría el presidente Lazo para fortalecerse de una mejor manera sobre todo en los sectores sociales sectores populares del país? A ver yo creo que si usted tiene como gobierno ciertas metas económicas de déficit fiscal de reservas internacionales y para de alguna manera bajar un poco la tensión tiene que diferir las metas a un plazo un poco mayor o ser menos ambicioso en el corto plazo pues creo que hay que hacerlo porque esto le va a permitir alcanzar las metas aunque sea en un plazo mayor lo perfecto es enemigo de lo bueno entonces por un lado que haya la flexibilidad para ese tratamiento un poquito más yo le diría acorde a las circunstancias y el segundo que yo le veo como una necesidad es que tiene que regresar a buscar acuerdos y apoyos con sectores los partidos políticos los movimientos políticos y obviamente la sociedad civil algo en la imagen tendrá que cambiarse pero creo que esa es la manera de pedir apoyo los señores asambleístas si algo le tienen miedo es a mala imagen y falta de apoyo popular ciudadano y el que puede convocar a la ciudadanía o uno de los que más puede convocar a la ciudadanía para buscar apoyos es el es el perdón el gobierno y creo que esa es una forma de caminar y avanzar caso contrario esto va a ser muy complicado fíjese algo el triunfo electoral del presidente Lazo se dio con una diferencia muy pequeña y una buena parte de los que votaron por el presidente Lazo donde me incluyo se votó en buena parte también porque había la preocupación de qué pasaba si ganaba la otra candidatura entonces un apoyo explícito directamente al gobierno no estuvo en la campaña y eso obviamente lo conoce el gobierno y el presidente entonces en esas condiciones cuando ocurren estos problemas donde uno dice bueno si esa era la forma de entrada y encima de eso hay la confrontación con sectores ¿cómo va a manejar las cosas? y por eso creo que una salida adicional o una forma de moderar el problema es con ese tipo de de formas de ver cómo regresa a buscar apoyos en algunos sectores estos factores del ámbito político electoral que usted ha mencionado son claves por eso pues eso tiene que ver con las expectativas que se tuvo con Guillermo Lazo que se tienen con Guillermo Lazo ¿qué posibilidades tiene de una recuperación el gobierno en este sentido recuperación económica empleo lucha contra la corrupción y el tema coyuntural de la pandemia traducido a salud ¿podrá el gobierno cumplir en estos tres años que le quedan? Yo creo que siempre hay posibilidades yo creo que siempre existen formas de seguir hacia adelante hay que hacer cambios sin duda hay que modificar posturas y acciones previas pero esa posibilidad está sobre la mesa yo creo que si hay cómo hacerlo tiene un potencial enorme de recuperación económica por ejemplo y además decirle algo en política lo único cierto es que todo es incierto es decir siempre hay posibilidades ha habido a veces líderes gobernantes que han estado al borde del abismo como se menciona y se han recuperado y han estado en posición fuerte y hay otros que les ha pasado lo contrario recuerde usted qué pasó con el expresidente Mahuat luego de salir en hombros de la plaza de toros y al poco tiempo salió del gobierno entonces en política todo puede pasar pero creo que a pesar de que podemos estar en contra de muchas cosas de sectores no veo otra manera que esa búsqueda de apoyos para ciertas decisiones y los cambios que correspondan en el momento en que sectores que se han visto relegados vean la acción del gobierno directa en centros médicos cercanos a las zonas de población más seguridad en las calles que les pavimentan una vía de segundo o tercer orden van a de alguna manera a empezar a apoyar la gestión o al menos a no generar problemas entonces creo que esa es la manera y la posibilidad de seguir adelante posibilidades siempre va a haber hay muchos analistas políticos periodistas que de alguna manera se han decepcionado ante las expectativas que tenían sobre el presidente Lazo quisiera preguntarle a usted economista Pozo para finalizar cuáles eran las suyas cuál su lectura del proyecto económico de Lazo que ahora usted señala se ve obligado a modificarlo y a dilatarlo fíjese el presidente Lazo tenía claro el panorama yo siempre estaba seguro que él sabía lo que había que hacer sabía dónde caminar a ratos me parece que entró mucho entró en una crítica excesiva respecto al al periodo previo sobre todo al periodo del expresidente Moreno donde yo estuve unos meses ahí porque los problemas están ahí hay que corregirlos y no hay cómo estar buscando si hay o no mayor o menor responsabilidad además de que ciertos anuncios no fueron a mi criterio los correctos pero más allá de eso yo creo que él sabía dónde caminaba es un empresario exitoso es una persona inteligente y tenía colaboradores que generaban mucha expectativa pero ya en el día a día de las circunstancias y de los problemas se fueron presentando muchas situaciones que no se resolvían tiempos excesivos en resolver problemas de un sector falta de buena comunicación creo yo por parte del gobierno no vendía bien lo que hacía abrir la mano un poco más cuando tenía que abrir todo eso conspiró contra su contra su primer año de gestión a ver y a pesar de haber pasado los primeros meses con buen apoyo por el tema de la vacunación pero se deterioró a tal rapidez que ahora estamos hablando de un nivel de popularidad muy bajo pero insisto creo que si hay maneras de buscar una recuperación hacia adelante porque si algo me preocupa es que estamos recién un año y faltan tres años yo digo y qué va a pasar en estos tres años si esto no cambia ahí se van a aprovechar los que quieren pescar a río revuelto y llegar al poder por otras vías que no son las democráticas gracias economista Pozo por habernos acompañado muchas gracias a la orden siempre el economista Mauricio Pozo fue ministro de economía en los gobiernos de Lucio Gutiérrez y Lenín Moreno y Lenín Moreno